Gracias por continuar en sintonía con el número uno de Extremo Extremo. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante que nos incumbe a todos y a todas. En este caso estaremos hablando del virus del papiloma humano y citología cervical o Papa Nicolau y recibimos y damos la bienvenida al Dr. Miguel Montero, ginecólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Para mí un placer, siempre es un honor. Y felicitar a uno de los elencos más brillantes de la televisión dominicana, que es Extremo Extremo. Un tema de gran impacto a nivel social como es el virus del papiloma humano y la importancia de la realización de la citología cervical. Y cuando hablo de lo más importante voy a mencionar algunas cifras. ¿Sabías que 291 millones de personas son portadoras del virus del papiloma humano? 291 millones de personas. El virus del papiloma humano es el responsable de aproximadamente 536 mil casos de cáncer cervicuterino. Y me voy una cifra más alarmante. Más de 200 mil personas mueren cada año por cáncer cervicuterino. Y el agente etiológico principal es el virus del papiloma humano. Doctor, por esa misma línea tan importante, no solamente en el caso de la transmisión sexual la gente tiende a pensar que solamente se contagia de manera exclusiva teniendo una relación. Yo quiero que usted nos aclare si también se puede hacer por las secreciones, por la sangre, por la lactancia. O sea, por ejemplo, no nada más en el caso de papiloma. Las infecciones, ya en este caso de la mujer y del hombre, ¿pueden ser también de otra manera que no sea exclusivamente sexual? Sí, mira, para hablar de mecanismos de transmisión vamos a definir primero el virus del papiloma humano. Es un virus ADN de doble cadena de la familia papiloma viridaes. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Hay que definir qué es relación sexual. Muchas personas, muchos jóvenes piensan que relación sexual es solamente penetración. Tener sexo con penetración. Y el virus del papiloma humano, que está identificado como un virus sexualmente transmisible, es una infección de transmisión sexual, tenemos que saber que el virus del papiloma humano puede aparecer en la cavidad orofaringea. En la cavidad orofaringea puede aparecer en el ano, lo que es la parte anal. Y no solamente cáncer cervical, también cáncer aquí, de la orofaringea. En relación a los de parto, es cierto que tener una infección del virus del papiloma humano con condilomas es una indicación relativa de cesárea. Por ejemplo, en pacientes que tienen el canal vaginal totalmente obstruido, se le puede hacer una cesárea para disminuir lo que es la transmisión vertical del virus del papiloma humano. Pero es controversial eso de la transmisión de fomite, que una toalla, que tomé una toalla, no, no, no. Eso es más bien un mito, es muy controversial ese mecanismo de transmisión. ¿Tiene el virus del papiloma humano, doctor, algunos síntomas o signos que sean visibles, que pueda uno identificarlo para saber en qué momento quizás está presentando esta problemática antes de un diagnóstico en el médico? Sí, excelente pregunta. Mira, hay diferentes tipos de virus del papiloma humano. Hay cientos, más de doscientos serotipos del virus del papiloma humano. Están clasificados en virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. Por ejemplo, los virus de bajo riesgo, principalmente el 6 y el 11, son lo que ocasionan estas verrugas características. Estábamos presentando una imagen en este momento, que creo que precisamente muestra eso que hablaba de las verrugas, que estaba anteriormente. Exactamente, que son esos condilomas. Ahí está, doctor. Exactamente, son esas verrugas características que hay que diferenciar lo de las glándulas de Tyson, unas pápulas perladas en el hombre, en la corona del glande, no son esas, no son iguales. Miren la característica que tienen, las características clínicas de estas verrugas. Ahora bien, estos... En todos los casos se da esto, doctor, es visible. Sí, no, y de hecho, de hecho hay personas que pueden evidenciar una y luego se hace esa condilomatosis característica que puede tener en todo el aparato genital. Y lo más importante de los de bajo riesgo es que estos no se depositan en el nómada del huésped y no causan cáncer cervicuterino. Más sin embargo, tiene mucho impacto a nivel familiar, en lo que tiene que ser la relación de la pareja. Y voy a hacer un stop y énfasis en esta parte. Hay que tener mucho tacto al momento de diagnosticar y de dar información respecto al papiloma humano en relación a los condilomas. ¿Por qué? Por ejemplo, el virus del papiloma humano tiene una fase latente. Dije anteriormente que existen 291 millones de portadores. Tú puedes tener el virus en tu cuerpo. Y en un momento que tu sistema inmune se deprime, estos condilomas pueden manifestarse, por ejemplo, en el embarazo. Y hay pacientes que van, doctor, mi pareja me contagió del virus del papiloma humano porque ahora tengo una... No, eso no se puede identificar exactamente. Tú puedes tener el virus contigo y manifestarlo. Entonces, hay pacientes o personas que dan una información y genera cierto dilema en la familia. En el caso del papiloma humano, ¿causa dolor, picazón, escosor, algún síntoma? No nada más el visible. ¿Algún síntoma de tacto que tú digas me está ardiendo? Entonces, sí, voy... Estaba haciendo referencia a lo de bajo riesgo. Ahora, lo de alto riesgo, principalmente el 16 y el 18, que son los principales serotipos de cáncer cérvico-uterino y el adenocarcinoma. Estos, en personas que no tienen sus chequeos protocolares de citología, pueden desencadenar lesiones preinvasivas y luego hasta cáncer cervical. ¿Y puede quedar estéril una mujer a causa de...? No, si desarrolla un cáncer cervical, sí, obviamente. Entonces, ya cuando tienen cáncer cervical pueden tener mal olor, fetidez, hallazgos macroscópicos visibles en el examen de este tipo de pacientes. Es más, voy a ser más fuerte en esta parte. Yo soy de los ginecólogos que digo que el cáncer cervical no debe existir. Cuando nosotros comparamos bibliografías en Estados Unidos y aquí, nos damos cuenta que la incidencia de cáncer cervical en Estados Unidos está muy por debajo que la de República Dominicana. ¿Y por qué eso? Al cuidado, al chequeo constante. La única razón es porque no se realiza la citología cervical, el Papa Nicolau. La citología cervical es el método de screening, de prevención de lo que son las lesiones preinvasivas. Un cáncer de cervi no llega de un día a otro. Puede tardar hasta 10 años. ¿Cada qué tiempo, doctor, entonces debe hacerse esta evaluación? Claro que sí. Mira, toda persona que tiene más de 21 años, independientemente o no, haya tenido relaciones sexuales, tiene que realizarse su citología. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia de realizarse una citología? Depende. Mira, en las bibliografías americanas, cada tres años, si esta se realiza con captación híbrida del BPH, ahí va a hablar un poquito de lo que es la citología convencional y la citología de base líquida. Hay una más profunda que otra. Eso es en relación a la sensibilidad y la especificidad. Por ejemplo, la citología en base líquida, lo que le llaman en el lenguaje popular, la más profunda, es más específica, pero tiene como ventaja de que usted puede solicitar captación híbrida del BPH. ¿Sería como una pequeña biopsia? No es una biopsia. Por eso dije, la citología... Ay, me duele de escuchar. No, no, molesta, molesta. No, y sobre todo en el caso de las mujeres que no han iniciado una vida sexual, que quizás es un poquito más molestosa. Tenemos que orientar a la población. No duele. Molesta, pero no duele. Es algo ambulatorio en el consultorio. Es más específica. Y usted puede solicitar esa captación híbrida del BPH. No, eso es algo rutinario. Le digo, tenemos prevención primaria. El cáncer de cervi nosotros tenemos que erradicarlo. De hecho, una de las metas para el 2030 de la Organización Mundial de la Salud es que en todos los centros de vacunación, aproximada del 90% tenga la facilidad de la vacuna y que todos siempre se hagan su citología cervical. O sea, que vamos a comentar que nuestras mujeres de la sociedad dominicana... Cada tres años entonces, doctor. Si tiene captación híbrida o pueden realizársela anual. ¿El hombre qué síntoma puede presentar si la mujer lo tiene activo y se lo llega a pegar a él, por decirlo así? Mira qué pasa con el hombre. Las féminas tienen prevención primaria y se hace su citología y el hombre no. El hombre va al urólogo si tiene una evidencia. Por eso, las mujeres, cuando se hacen su citología, pueden tener lesiones características, se le manda a hacer su captación y se evidencia que tiene el BPH y el hombre puede ser asintomático. ¿Y las consecuencias en ambos sexos es igual? Claro que sí. Existe cáncer de pene. Claro que sí. Causado por esto el virus del papiloma humano. Y es importante también romper mitos en relación a las vacunas del virus del papiloma humano. Porque aquí hay muchas personas que dicen, yo no me voy a poner la vacuna, no he tenido relación sexual y voy a tomar esta parte y utilizar este espacio para orientar a nuestros jóvenes. Miren, el virus del papiloma humano es un virus ADN. Las vacunas no tienen ese ADN del virus. Quiere decir que no se va a desarrollar la patología. ¿Cuáles personas deben colocarse esa vacuna a partir de los 9 a 45 años? Pero voy a hacer un... ¿Una persona que se aplique a esta vacuna es de manera preventiva o uno que ya tuvo el diagnóstico del virus también puede utilizarla? Se la puede utilizar, pero voy a hablar un poquito en relación a la edad. El target, como lo dicen los americanos, que necesitan que nosotros orientemos a la población es de los 9 a 14 años. Solo necesitan dos dosis. Una persona de 9 a 14 años solamente necesita dos dosis. ¿Y eso te protege para que no te contagie, doctor? ¿Para qué sirve la vacuna en esa etapa? Mira, previene, claro, el contagio. Depende del tipo de vacuna. Existe la Gardasil, que es contra cuatro serotipos. Los más frecuentes, el 6, 11, 16 y el 18. La Nona Valente todavía no ha llegado a la República Dominicana. Y cuando hablo a partir de los 45 años, porque antes era hasta los 26, ya se pueden colocar estas vacunas y son seguras. Lo único es que tiene que ser tres dosis, no dos dosis. Y en un periodo de tiempo de no más de un año, o sea, al nivel cero, a los dos o tres meses y luego al sexto mes. No más de un año. ¿Una vez en tu vida te colocas esas tres dosis o esas dos dosis? Entonces, ahí voy con la pregunta para seguir con Caroline. Decía, ¿y si yo tengo un serotipo, me puedo vacunar? La respuesta es que sí. ¿Por qué te puedes vacunar? Porque eso te va a cubrir contra los otros serotipos que tú quizás no puedas tener. Por ejemplo, tú puedes tener una verruga, una verruga característica de condiloma, que es causada por el virus 11, y no tener el virus 16 y el 18, que es el que se deposita en el genoma del huésped, expresa unas proteínas S y E7 que van a desactivar los genes supresores del cáncer. Entonces, vamos a fomentar la vacunación, no solo para el papiloma. Yo escuchaba, decía, no me la voy a poner también para el COVID. Las vacunas son seguras. Excelente. En el caso nada más estamos hablando del papiloma. Tengo entendido que, voy a hacer un paréntesis, el herpes, para tú detectarlo, no se hace en el examen de transmisiones sexuales regulares que se hace. Se hace en otro examen diferente. Mira, el herpes genital, la Organización Mundial de la Salud, determinó más de 400 millones de casos de herpes genital. ¿Qué pasa con las lesiones características de herpes genital? Las lesiones características son laceraciones, que pueden ser molestas, que pueden ser úlceras. Generalmente, pacientes que tienen herpes genital pueden tener diferentes periodos, por eso nosotros tenemos que administrar inmunomoduladores o mantener un sistema inmune competente para que ese herpes no vuelva a salir. ¿Y qué pasa? Personas que tienen una infección de transmisión sexual tienen más riesgo de adquirir otro tipo de infección de transmisión sexual. O sea, se vuelve más vulnerable ante cualquier tipo de enfermedad. Y los últimos datos estadísticos que voy a mencionar es, ¿sabía usted qué por ciento de riesgo, según diferentes bibliografías, puede tener una persona de contagiarse en una relación sexual? Más o menos, ¿qué porcentaje? ¿Ustedes, qué porcentaje de contagiarse? Un 40%. O sea, que el virus del papiloma humano es altamente transmisible. Y lo otro que le voy a decir es, 8 de cada 10 personas vamos a estar en contacto con el virus del papiloma humano. Por eso digo, y hago énfasis en esta parte, si tú estás diagnosticada con el virus del BPH, no quiero que eso te cause un dilema a nivel familiar. No, la mayoría hemos estado en contacto, y algo bueno que voy a decir para despedirme es que el 70% de la persona evaden ese tipo de infección del virus del papiloma humano. Excelente, doctor. Entonces, ¿algún contacto, redes sociales, para las personas interesadas ya en una consulta personalizada con usted? Claro que sí. Estamos ubicados en la Torre Profesional Pereyca, Suite 506, y también me pueden seguir en las redes sociales a través de DR Miguel Montero. Ahí también podemos dinamizar todos los temas médicos de interés. Gracias. El Dr. Miguel Montero, ginecólogo, ha estado con nosotros desarrollando el tema del papiloma humano y citología cervical. Siempre es un placer recibirla. Hasta una próxima ocasión, doctor. Gracias. Seguimos con más contenido. Quédate con nosotros. Gracias. Gracias.